y hoy he querido traer para compartir contigo y toda la comunidad un tema que tiene que ver con el perfil oye bien el término con el perfil que debe mostrar un empresario exitoso dentro de ese perfil hay una serie de aspectos fundamentales y una de las primeras cosas que quiero mencionar temari es que ese perfil que mantiene un empresario exitoso está basado en lo que se conoce como la visión y la pasión para yo poder tener una visión a futuro de lo que yo realmente estoy haciendo y de lo que yo quiero alcanzar en primer lugar yo tengo que entender algunas cosas básicas pero si yo realmente no entiendo no puedo lograr quitarme de los ojos esas escamas o esa cosa nublosa que no me permite ver con claridad esa visión que muchas veces digo o creo tenerla entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es donde yo estoy porque yo lo decidí y yo ahora como empresario o emprendedor tengo que entender en primer lugar porque no se trata de netamente emoción sino que aquí yo tengo que entender que lo que yo estoy construyendo en primer lugar es inédito y esa visión es que yo estoy viendo algo que todavía no está construido yo estoy viendo algo allá como que si ya estuviera listo y que eso es lo que hace la diferencia entre un empresario exitoso y uno que se va por lo que ve de manera inmediata esto de verdad a veces suena romántico o puede sonar filosófico pero créanme que la base de cualquier empresario es que tiene que tener y desarrollar una capacidad de visión guau tremenda mar y tremenda y esa visión cuando yo quiero que de verdad de verdad pueda así crecer yo en lo personal no solamente tengo que tener la visión clara sino que me tengo que convertir en una persona que sepa vender esa visión porque cuando tú no tienes algo tangible obviamente a través de tus palabras a través de tu pasión a través de la claridad con que tú explicas lo que allá allá a lo lejos está ahí empieza a darse la magia porque otros como tú que compraron esa visión o la tuviste inicial como empresario ahora tienes que venderla y eso requiere de una cantidad de habilidades y eso eso tiene que estar basado en varias cosas en primer lugar tienes que tener una capacidad de diálogo de habla tienes que tener la tuya propia con tus palabras con tus frases con tu manera de ser pero eso sí tienes clarito esa visión tú agarras a una persona y le puedes decir que estás viendo allá al fondo y esa persona que tiene esa visión clara va a decir con sus propias palabras que es lo que le está viendo pero te va a describir exactamente lo mismo que tú con otras palabras de otra manera lo estás explicando eso es la visión lo que marca la diferencia entre un empresario exitoso y una persona que puede ser una persona soñadora pero como yo digo que no termina de pisar tierra es que lo que transmite está carente de pasión y entonces cuando está carente de pasión que termina pasando termina pasando que la persona por mucho que se esfuerce hay vamos a decir una interrupción un cortocircuito entre lo que está diciendo y lo que de verdad de verdad está sintiendo entonces es como cuando una persona va a esos escenarios que como cantantes o artistas que están transmitiendo a través de su voz una canción que se aprendieron de emoción pero que de repente los evaluadores los que están allí observando a la persona le dicen mira tienes una bonita voz tienes esto tienes me encantó esto pero hay algo que tengo que decirles no hay eso que se siente no hay esa transmisión de 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 eso que tú estás cantando de eso que estás tratando de mostrar hacia el público hay algo que no con lo que estás sintiendo con lo que estás sintiendo y eso tiene que ver con la pasión porque la visión es el por qué haces lo que haces pero óyeme bien esto Mari la pasión es el cómo de ese cómo lo haces y entonces cuando esas dos cosas se se combinan pum se da la magia y se da la magia en el que tiene experiencia en el que no tiene experiencia en la persona que tiene poquito tiempo y por eso tú ves que hay gente que contagia cuando transmite la visión y eso de alguna manera nos ha llevado a ubicarnos en cierto nivel de comprensión de ciertas cosas pero cuando hacemos algo diferente ahí es donde juega el papel de la visión y le voy a poner el siguiente ejemplo mire muchas veces cuando nosotros empezamos cualquier tipo de proyecto que es tu proyecto si la visión que tú tienes encaja con la visión de lo que nosotros estamos haciendo tú estás en el lugar correcto y eso es una de las cosas que nosotros no tenemos que mortificarnos porque muchas veces nosotros queremos forzar la visión mía con la visión del vehículo donde yo me monté pero ese vehículo va hacia esa dirección y no porque tú tengas un proyecto diferente a ese vehículo se va a desviar sentido común señor entonces nosotros como persona como se dice aquí en méxico persona física con actividad empresarial aquí hay una figura que se utiliza para demostrar cuando eres una persona con actividad empresarial a un a una empresa físico a una empresa a un ente que no es físico sino que es una compañía es una sociedad etcétera pero en este caso estamos hablando de seres humanos como tú y como yo que decidimos pues montarnos en un emprendimiento ahora qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos fluir bueno alinearnos mi proyecto que yo tengo si encaja con la visión yo voy a esa dirección si no encaja permíteme decirte que a lo mejor voy a decirte un disparate pero la verdad es que muchas veces nosotros tenemos que cambiar de rumbo tenemos que bajarnos de un vehículo para montarnos en otro porque de lo contrario van a pasar dos cosas en primer lugar que yo voy a estar perdiendo mi tiempo y me voy a estar desgastando y en segundo lugar en lugar de sumar dentro de una comunidad que tiene una visión que yo en el principio creí que era mi parte de visión voy a empezar a ser un factor perturbador y entonces allí ni una parte gana ni la otra parte gana y por eso el tema del empresario en relación a la visión es fundamental señores porque lo primero que tiene que sentirte tú es parte de eso y al mismo tiempo que sientes parte de eso se genera en ti una pasión pero una pasión que no importa el tiempo que se tarde no importa el tiempo que eso me pueda así llevar alcanzar aquello que yo estoy buscando yo lo voy a hacer con esa pasión permanente y eso me da la fuerza eso me da ese por qué hago lo que hago todos los santos días y entonces cuando sumo la pasión esa pasión entonces me ayuda a tener ese cómo claro de lo que voy haciendo y empiezo a aportar empiezo a sumar y te voy a decir algo para terminar en este punto una visión no solamente tiene que ver con meta financiera tiene que ver con valores tiene que ver con principio tiene que ver con esa cultura que tú empiezas a desarrollar y eso es yo me recuerdo de varios empresarios con los cuales he tenido oportunidad y cada uno de ellos tenía unas cosas que de verdad wow tremendo y cuando tú veías a otro empresario distinto a este su visión de acerca de los valores era completamente diferente a este y tú tienes que tenerlos bien claros cuáles son tus valores con quién te identificas con qué no te identificas para que al final de cuentas como empresario puedas tener el éxito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!